Cómo aprovechar los minutos a toda velocidad para reclamar más minutos O cómo su mejor gol como jugador del Real Madrid Es una pequeña obra de arte, plagada de manos, está pisada y un derechazo a la base del palo De este ambidiestro, que poco antes y casi sin querer tras estrellar este derechazo en la madera Había desatado el pánico rematador de Vinicius Ijovic Y la verdad es que entre el desacierto reinante entre los futbolistas de Zidane Fue Brahim, el que tranquilizó al equipo con gol Porque entre como entre la pelota en la portería, si es gol, es gol A Brahim casi le daba vergüenza celebrar un gol, que seguramente no sabe muy bien cómo entró Pero que Vinicius, celebró como si fuera suyo Pero el futbolista del partido era Brahim, un joven talento en busca de minutos Que ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias en los 470 minutos Que ha disputado con la camiseta del Real Madrid Durante el último año, tiempo que equivale a cinco partidos completos Y como ya imaginarán, el futbolista del partido tenía un afán en la grada a la que vio Y le regaló su camiseta, desatando una emoción Para la que no había consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!